El siguiente laboratorio del curso CCNA2 habla acerca de configuración de routers. Vamos a utilizar IP versión 4 e IP versión 6, una topología de doble pila. Vamos a bajar hasta abajo y por acá tenemos el archivo con el que vamos a trabajar. Por acá tenemos la actividad que tenemos que realizar en este laboratorio. Básicamente es configurar direcciones IP en algunas interfaces del router y también en las PCs que tenemos por acá. Configuré el direccionamiento IP para router 1, LAN interfaces, PC1 y PC2. La interfaz serial ya está configurada. Luego, verifica la conectividad entre sí y con el servidor de doble pila. Es decir, de la PC1 a la PC2 y de la PC1 al servidor de doble pila que lo encontramos aquí. Esta interfaz serial nos indica por acá que ya se encuentra configurada. Así que no lo vamos a tocar. Tampoco vamos a configurar esto porque ya está configurado. Como estamos entrando al tema de routers, solamente recalcar que al igual como hicimos con un switch, la configuración básica donde colocamos un nombre, configuramos una contraseña para acceder al modo privilegiado. También podemos gestionar un router de consola y para eso tendríamos que configurar también una contraseña. Habilitamos el login, también la línea VTY. Básicamente la configuración es similar. Por acá también tenemos el servicio de encriptado de contraseña. ¿Vale? Ok. Vamos a comenzar entonces con el laboratorio. Vamos a configurar primero las PCs. Vamos con la PC1. Nos indica que se debe configurar esta dirección IP. Colocamos la máscara. Es una máscara 25. Por lo tanto, aquí colocaremos 128 al final. La puerta de enlace. Listo. En cuanto a direccionamiento IP versión 6, la PC1 no tiene. Así que lo vamos a dejar como está. Cerramos esto de acá. Vamos con la PC2. Ok. La PC2 vendría a ser todo esto de aquí. Recuerda la máscara 25. Y la puerta de enlace. Vale. IP versión 6 lo dejamos vacío porque no nos pide la actividad. Vamos a cerrar. Y para que haya comunicación con el servidor dual stack o con el router, fíjate, está apagado. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la vista para que nos diga cuál es la interfaz Gigabit 0.0 o Gigabit 0.1. Vámonos a preferencias. Mostrar siempre por acá. Y listo. Vale. Entonces, esta de acá es la interfaz Gigabit 0.0 y esta la 0.1. Vamos a router. Ingresamos a router. Vámonos a CLI. La contraseña. Vamos a ver cuál es la contraseña. Fíjate. Use el usuario de contraseña exe es Cisco. Vale. Aquí tengo que colocar Cisco. La contraseña privilegiada exe es class. Vale. Ok. Coloco Cisco. Para ingresar al modo privilegiado, la contraseña es class. Vale. Listo. Ahora sí. Vámonos a configurar la interfaz Gigabit 0.0. Configuración global. Interfaz Gigabit 0.0. IP address. Vamos a colocar por acá la IP. La máscara 25 sería 128. Listo. No tiene gateway. Y vamos a encender porque si nos fijamos está apagado. Vamos a colocar no shutdown. Y listo. Fíjate. La interfaz está encendiendo. Vámonos ahora a la otra interfaz Gigabit 0.1. IP address. Máscara 25. No shutdown. Vale. Y ya tenemos activado ambos puertos. Serial no vamos a configurar porque no nos pide. Pero de todas maneras vamos a verificar la configuración de serial. Showy Paint Brief. Y si nos fijamos, serial sí se encuentra configurado. Vamos a ver por acá. 209, 165, 200, 225. Excelente. La interfaz 0.0 y 0.1 están correctamente configuradas tal cual la actividad. Vamos a probar conectividad mediante IP versión 4. Ping. Está bien la PC1. Vámonos a la PC2. Veamos. Recuerda que el primer paquete es perdida por descubrimiento ERP. Y a partir del segundo ya tenemos respuesta. Veamos ahora con el servidor dual stack. A ver si llegamos al servidor de doble pila. Esta es la PC2. Vamos a probar. Ok. Colocaré por acá mi command prompt. Ping. 64.100.1.10. Nuevamente. Descubrimiento ERP. Y tenemos llegada desde la PC2 hasta el servidor de doble pila. Esto representa internet. Estamos saliendo. Fíjate por acá nuestro router. Salimos a internet. Y llegamos a nuestro servidor de doble pila. ¿Vale? Y desde ahí está volviendo nuestro ping. Ok. Todo correcto hasta ahí. Vamos por acá. Un 50% completado. El otro 50% corresponderá supongo. Al router número 2. Vamos a ver. Esta parte ya la hicimos. Que tiene que ver con la configuración del router 1. Y LAN. Vamos ahora con la parte 2. Que tiene que ver con IP versión 6. En el router 2. Vale. Vamos a ver. Vamos a las PCs. Y colocamos esto por aquí. PC3. Estamos en la PC3. Configuramos una dirección IP versión 6. ¿Vale? IP versión 4 lo dejamos vacío. No nos pide la actividad. Longitud de prefijo 64. Y tenemos un gateway. Puerta para determinada. F80. 2. Listo. Vayamos ahora con la PC4. Y hacemos lo mismo para la configuración de IP versión 6. Longitud de prefijo 64. Link local. F80. 2. Excelente. Ahora pasamos con el router. Veamos. Password. Era Cisco. Para modo privilegiado era class. Listo. Veamos. Como esta es una configuración de IP versión 6. Veamos. Show IP versión 6. Int brief. Lo único que está configurado es serial. Tenemos la dirección IP versión 6 de serial. Tal como nos dice por acá. La interfaz serial ya se encuentra configurada. Solo tenemos que configurar la interfaz LAN de router 2. ¿Vale? Y la PC3 y la PC4. Ok. Vamos a ver. Configuramos estas dos interfaces. Modo de configuración global. Int gigabit 0.0. Vamos. IP versión 6. Address. Longitud de prefijo 64. No shoot down. Exit. Int gigabit 01. Veamos. IP versión 6. Address. Y longitud de prefijo 64. No shoot down. Y listo. Veamos. End. Show IP versión 6. End brief. Vale. Configurado nuestras direcciones IP versión 6. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a probar. Lo único que nos queda. Fíjate la actividad ya está al 100%. Pero probemos la conectividad mediante IP versión 6. Entre PC3 y PC4 deberían poder hacer ping entre sí. Y al servidor dual stack. Vale. Vamos. De PC3 a PC4. Utilizando IP versión 6. Y listo. Tenemos ping a la PC4. Ahora vamos a hacer ping al servidor dual stack. Vale. Vamos a mover por aquí. Ping. Vale. Fíjate que tenemos llegada desde la PC3 a nuestro servidor de doble pila. Estamos desde acá. Nuestra solicitud llega aquí. Por serial llega acá. Y llega hacia aquí. ¿Vale? Entonces la configuración ha sido correcta. Nos vemos en un próximo laboratorio.